Hablar un poquito hoy de la especialidad de este mes, su energía, sus secretos, porque como siempre traigo el ejemplo de aquella ballena, por decir un animal grande en el mar, que pasa por un cardumen, ¿se nutrió o no? Por pasar al lado de un cardumen, ¿se nutre uno? ¿Se nutró la ballena? No. ¿Para nutrirse qué necesita? Abrir la boca. Muchas veces pasamos por fiestas de cardúmenes de luces, de bendición, de energías, pero no siempre abrimos la boca para recibir toda la maravilla que una fecha presenta. Por lo tanto, hoy, Besrat Hashem, vamos a hablar del mes de Nisan, de la fiesta de Pesach y del cardumen que este representa. Como siempre les dije, para saber la grandeza de una fecha, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se sabe qué hay de especial en una fecha? Se resume todo lo que ocurrió en esa fecha. Y al resumir lo ocurrido en una fecha, entiendes la especialidad de la fecha. Porque las cosas no pasan por pasar, tienen fecha propicia para que ocurran. El mes de Nisan, comienza siendo el mes más importante para Amisrael por una razón. ¿Cuándo, a partir de cuándo empieza el conteo del año? A ver, ¿cuándo comes manzana con miel? Traducción de la palabra Rosh Hashanah. Entonces, ¿por qué me dice Nisan? Si llamas a Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, ¿tú por qué Nisan me dices que aquí empieza el conteo? ¿Y Rosh Hashanah según quién? ¿El Nuevo Testamento? Respuesta. Hay mundo, hay humanidad y hay pueblo de Israel. Para el mundo, para la humanidad, ¿cuándo es su cumpleaños? Rosh Hashanah, cuando se creó el mundo y cuando se creó la humanidad. Dentro de la humanidad, nosotros tenemos nuestra fecha de libertad. Y nuestra fecha de libertad y formación como pueblo, se realiza en Nisan. Tan especial es la fecha. ¿Qué ocurrió en Nisan? ¿Qué ocurrió en Nisan? La salida de Egipto es lo que menos me interesa qué pasó. Nisan es mucho más especial que la salida de Egipto. Escuchen bien. No festejas Nisan porque salimos de Egipto. No. Sino como Nisan es tan especial, en esa fecha también salimos de Egipto. La fecha de Nisan y de Pesach es tan especial, que es especial antes de salir de Egipto. La pregunta ahora, ¿cuál es? ¿Qué pasó en Nisan? ¿Desde cuándo se empezó a marcar Nisan? Sin que sepan la respuesta, por lógica. ¿Desde cuándo empezó Nisan a ser especial? Desde que comienza el judaísmo. Porque es el mes marcado para la formación del pueblo de Israel. ¿Quién es el primero? Abraham Abino. Desde Abraham debe de empezar lo especial de la fecha de Nisan. ¿Qué pasó en Nisan para Abraham Abino? ¿Nació? No me interesa si nació. Porque nació Goy. Abraham no nació Yehudi. Dijimos que Nisan es especial por la formación del pueblo. ¿Cuándo comienza la formación del pueblo de Israel? ¿Cuándo comienza Abraham? ¿Cuándo comienza Abraham? No, no. Cinco años antes. Abraham, Abraham. Cuando Hashem hace el pacto llamado Brit Ben Abetarim con Abraham. El pacto entre Hashem y Abraham. Abraham, cuando se realizó en el mes de Nisan, en el 14 o 15, no, o sea ahora, del mes, Pesach. En esa noche, hizo Hashem con Abraham el pacto. Desde ahí, se marca ese día como el día del pueblo de Israel. ¿Cuál es la segunda cosa que pasa en esa noche, en este día? En este día. Siguiente cosa que pasa en la historia. Abraham Abino no tiene hijos. ¿De qué le sirve tanta promesa y tanta, si no tiene a quién? Heredar todo. ¿Qué fecha vienen los tres malajim a casa de Abraham para avisarle? ¿Vas a formar un pueblo? El día de Pesach. ¿Qué día nació el primer judío nacido? Abraham no es nacido. Abraham es pecho. ¿Cuándo nació el primer judío? ¿Qué es Yitzhak? Roshodesh Nisan. En el mes de Nisan. ¿Cuántos hijos tiene Yitzhak? Dos. Abraham y Yitzhak. Ahora hay dos. Esab y Yaacov. ¿Dónde sigue el pueblo? ¿En qué momento se decide eso? ¿En qué momento se declara eso? Cuando Yaacov, cuando Yitzhak Abino va a dar la verajá. Al quien le dé la bendición, continuará el pueblo de Israel. ¿Ya sabemos lo que ocurrió? ¿Sí sabemos lo que ocurrió allá? ¿Hola? Que Yaacov se disfraza. ¿Conocen eso? Ok. Me atrevo a retarles. ¿Conocen la historia de Yitzhak, Yaacov, Rivka, la ropa, bendiciones? A nivel kinder. Esta noche, en el Zoom, a las siete y media, a nivel cabalístico, ¿qué pasó allá? Exactamente, no se lo pierdan. Seguimos. Entonces, llega Yitzhak Abino a dar la verajá. ¿A quién se la dio al final? A Yaacov. ¿Qué día fue eso? El día de la verajá, día de Pesach. ¿Qué fecha bajamos a Egipto? ¿Hola? Contesten Pesach, ya todas las respuestas son Pesach. ¿Qué tan difícil? ¿Qué fecha bajamos a Egipto? Pesach. ¿Entendimos? Ya pasaron tantas cosas de formación de Am Israel, pre-bajada, o sea, pre-esclavitud. La salida de Egipto, cuando ya se decreta que va a Hashem a liberarnos, la pregunta nada más, ¿cuándo? Y la respuesta es obvia. ¿Cuándo? En el día propicio. Hay energías en los días. ¿Qué fecha se inauguró el tabernáculo? Otro ícono importante en el Am Israel. A pesar, escuchen bien, que terminaron de hacer el tabernáculo, el 25 de Kislev. Se quedó todo, ¿cómo se llama? Empacado. Esperando a la fecha propicia para inaugurar el tabernáculo. ¿Qué fecha fue? Esta vez es 1 de Nizal. El mes de Nizal, en el 1. ¿Qué día fue la primera vez que Hashem mandó bendición a través de los Kohanim? ¿Cuándo los Kohanim tienen cumpleaños? ¿Cuándo empezó el servicio de los Kohanim en el Bet Amikdash? Y fue el primer día que se bendijo al pueblo de Israel, a Kadosh Barujo, a través de los Kohanim, 1 de Nizal. ¿Cuándo entramos a Eretz Israel? ¿Cuándo? Nizal, muy bien. 10 de Nizal. Y así puedo nombrar y nombrar y nombrar y nombrar. Lo que causa todo eso es el entendimiento de lo importante que es el mes de Nizal. Lo dijimos, solo lo repito. ¿Cuándo ocurrió Purim? ¿Cuándo ocurrió Purim? ¿Cuándo hizo Amán el sorteo? En 1 de Nizal. ¿Cuándo llegó la noticia a todos? Víspera de Pesah. ¿Cuándo se alarmó Mordejai y habló con Esther? Víspera de Pesah. ¿Qué deciden hacer? ¿Qué dice Esther? Ayunen. Y no coman. Y no beban. Sumo alay. Vealtoglu. Vealtishtu. Esther. Con todo respeto. No somos gallegos. Si dijiste ayunen. ¿Qué es ayunen? Ayunar. ¿Por qué dijo? Y no coman. Y no beban. Obvio, ¿no? Respuesta. ¿Cuándo fue el ayuno de Esther? La noche del Ceder. Ese año. En Pesah. Era ayuno. Preguntaron al Rabino Mordejai. ¿Y las matzot que Hashem ordenó? ¿Y las copas de vino que ordenó? A eso respondió. Y no coman. Matzot. Y no tomen. Las cuatro copas. Tres días de ayuno. Al cuarto día fue con Ahasverosh. Al día siguiente ahorcaron a Amán. ¿Cuándo fue ahorcado Amán? En Jolamoé de Pesah. La guerra de Abraham vino contra los cuatro reyes. Fue la noche del Ceder. Cuando Labán persiguió a Yaacob para matarle. Y Hashem vino la noche entre sueños a Labán y le dijo. ¿Qué dije? ¿Aman o Labán? Labán. No le toques a Yaacob. Fue noche del El Aceder. Les voy a marear de tantas cosas históricas que pasaron en ese día. Factor común. ¿Qué quiere decirte? Que estás en un mes muy especial. ¿Qué significa eso? Uno. Es bilateral. Si Hashem quiere mandarte nos algo especial. Este es el momento. Esta es la fecha. Dos. Si quieres tú pedir algo. Es el momento de succionar. Algo grande para la propia vida de cada uno. Porque los meses, las fechas, tienen algo especial. Y entre todas las fechas y todos los días de este mes, debido a que no vamos a tener clase la semana que entra, entonces esta es la clase para la noche del Ceder. Tenemos que entender la grandeza de la energía que hay en la noche del Ceder. De forma no usual, se lee la noche de Lel Aceder. En el resto de Arvid, se lee Alel. Alel, ¿cuándo se dice? Alel, la alabanza a Dios y agradecimiento por la fiesta. ¿Cuándo se lee Alel? Los Jodes. También en las fiestas. ¿Sí o no? Pero, ¿cuándo se lee? Solo las mañanas. Solo de día. Pregunta el Zohar. ¿Por qué en Pesach es la única noche en todo el año que se lee el Alel la noche también? Ya, mañana en el resto se leerá. Como en Sukkot, como en Shavuot, como en cualquier Rosh Hodesh. ¿Por qué se lee Alel la noche de Pesach? Responde el Zohar. En otras palabras, pero casi casi literal. Es que la gente son ciegas. Si lograrían ver la energía y la luz que hay en la noche del Ceder, creerían que es de día. Debido a esa potencia de luz en la noche del Ceder, se estableció lectura de Alel porque parece de día. En el libro Sefer HaYetzirah, en cada mes explica cuál es la letra del mes. Las letras están divididas en sectores. Hay un sector de letras que son doce letras. Cada mes tiene una letra. La letra del mes indica mucho sobre la energía del mes. Cada mes tiene un signo zodiacal. Indica mucho de las especialidades que puedes tener en este mes. Cada mes tiene una tribu. ¿Cuántas tribus hay? Doce. Cada mes tiene una tribu. Y la tribu también indica algo sobre el mes. Cada mes tiene un lugar en el cuerpo. Mano, derecha, izquierda, pie, abdomen, cabeza, oídos, ojos. Cada mes tiene ubicación en el cuerpo, que también indica eso. Y lo último es Cada mes No, no. Hay dos cosas más. Cada mes tiene una cualidad en el humano. Ya lo voy a explicar. Y cada mes tiene combinaciones de las letras divinas. Yud, Ke, Vav, Ke. Intentaré decir lo más que se pueda. Vamos a ver. ¿Cuál es la letra del mes? No inventen. No saben. Yo tampoco sabía esta mañana hasta que lo leen. La letra de este mes es G. La letra G. El lugar en el cuerpo. Pie derecho. La tribu. La tribu. Muy bien. No sabemos. Yehuda. La tribu del rey. Que dije. Cualidad. El habla. Siha. La plática. El poder de la plática. El signo zodiacal. ¿Tale? ¿Cómo se dice tale? ¿Aries? No. Carnero. 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 ¿Qué significa todo eso? ¿Qué es la letra G? ¿Qué es Yehuda? ¿Qué es carnero? ¿Qué es pie derecho? ¿Y qué es el habla que tiene que ver con este mes? Si lo sabemos, nos convertiremos, como vamos a ver, en esa ballena que abre la boca en el cardumen y absorbe. Empezaremos con la letra del mes. La letra G. La letra E. ¿Qué es o qué significa la letra G en el judaísmo? La G, a diferencia de todas las letras, no contiene ningún movimiento vocal. Alef. ¿Qué hiciste para decir Alef? Moviste la lengua. Hay letras del labio. Hay letras de garganta, hay letras de paladar, hay letras de lengua y hay letras de dientes. Está dividido en cinco salidas, que es el valor numérico de la palabra G. Por ejemplo, dejen los labios abiertos y digan Bumaf. No se puede. Porque la Bet, la Pei, la Mem, la Vav, todos usan labios. Si abres los labios, no puedes decir Bumaf. Y dale, tet, es lengua. Zayn, samej, es dientes. Ain, es garganta. Cada uno tiene su ubicación. La única que no tiene nada, y es solo sacar aire. G. Por eso dice Jajamín que Akadosh Baruchu creó el mundo con la letra G. De Jibaream, con la letra G, fue creada el mundo. ¿Qué hay que decir? Sin esfuerzo. Solo sopló y todo se hizo. Cuando viene Hashem a insuflar la Neshama en el humano, ¿con qué letra es la que Hashem insufla? Es con la G. Es una forma de decir, sacar aire. Si yo saco G a un globo, y la G es larga, se va a llenar. Por eso, el alma de la persona, ¿en cuántas partes se divide? Cinco no es una grosería. No hay que decir, 5 es un número. Salgan de esas cosas. ¿En cuántas partes se divide el alma? Cinco partes. Por eso, cuando Akadosh Baruchu afirma el pacto con Abraham y Sará, les agrega a los nombres de ellos la letra G. ¿Por qué? ¿Qué es esa letra E que ponen? ¿Por qué puso G? Abraham y G a Sará. Para indicar, en este momento, te estoy insuflando la Neshama de Adama, Rishon y Javá, la cual no naciste con ella. Dije, Abraham no nació Yehudí. En el momento que hace el pacto con Akadosh Baruchu, Hashem le insufla esa Neshama especial. ¿Dónde está insinuado que Hashem le insufló? Con la letra G. Por lo tanto, la letra indica, eso sí no lo sé decir, una suflada de Dios, una insuflada, una, una fuk de Hashem a nosotros. ¿Qué se reflejó con Isaac, con Abraham, con Isaac, con Yaacob? Se reflejó a la hora de Nishkan, se reflejó a la hora de salir de Egipto. Cuando te dicen que el mes contiene la letra G, es decir, que este mes contiene la posibilidad que Hashem te insufle. Paréntesis, váyanse preparando. Besrat Hashem, después de Pesach, ya les avisaré cuándo exacto, a lo mejor una semana después, vamos a empezar un ciclo maravilloso, maravilloso, porque ya lo empecé a preparar ayer y está increíble, de Birkot a Shachar, según la Hasidut. Todos los secretos que hay, ahora, ¿por qué les digo secretos? porque ya di esas clases, no sé si las tienen, están, y nada que ver. Todo lo que dije era por falta de información, que no sabía que existen mucho más cosas ocultas, en palabras tan simples, aparentemente, del rezo. Birkot a Shachar a fondo, con sidur y papel, les aconsejo, para que de verdad, cada vez que leas Birkot a Shachar, conozcas los secretos increíbles que hay allá, y de nuevo, y de nuevo, por eso conecté, por eso me acordé, cuando hablamos de insuflar, la G, es Hashem insufla, si él insufla, ¿tú lo recibes? ¿sí o no? Ballena. No es necesario, o automático, que lo reciba, si él insufla aire, luz, y yo no me abro para recibirla, pasea al lado del cardumen. ¿la suflada? ¿el soflo? ¿el suflido? ¿el suflido? ¿el fu? de Hashem, en Nisan, en Pesach, cuando salieron de Egipto y cruzaron el mar, la luz, o la claridad divina, que se alcanzó, en ese momento, era un nivel, tan grande, que ningún, profeta, en la historia, alcanzó. Cuando dijeron, Zeli de Andréu, cruzando el mar, como señalando, una presencia divina, es el nivel, más elevado, que quedó, en toda la historia. Y lo increíble es, ¿quién lo alcanzó? ¿Quién alcanzó, esa luz, en Nisan? ¿Quién la alcanzó? ¿Moshe? ¿Todos? Bajen, bajen más. Dicen, Jajamim, Ra'ata, Shifja, la yam. ¿Vio? Aunque sea una yudía, sirvienta, esclava, muerta de hambre, todo, vio la presencia divina. ¿Qué significa eso? Escuchen el regalo, del mes de Nisan. Muchas veces, para obtener la luz que Hashem quiere mandar, o que Hashem manda, necesitas méritos. Imagínense, que la luz, es, un invitado, pero importante, cualquier señor, señora, muy importante, que llegue al país, ¿podrás tú recibirla en tu casa? No. ¿Cuánto más importante es? Más difícil es. En Nisan, el regalo de Nisan, es, que aunque sea uno, Shifja, simple, no merecedor, lo puede alcanzar. Eso se llama, un regalo, gratuito. Decimos en, Birkat Kohanim, Yevarejecha Hashem, ¿Cuándo empezó Birkat Kohanim? Nisan. ¿Y qué dijeron los Kohanim? Yevarejecha Hashem, Birkat Kohanim, Yishmerecha, Yair Hashem Panavelecha, Shubi Juneka. ¿Qué es Vijuneka? Vije Juneka. ¿De qué palabra viene Vijuneka? Dos traducciones, las dos verdades. Uno, y que caigas en gracia ante él. Que tengas gracia ante sus ojos. No que seas gracioso, sino que caigas en gracia. Y, segunda explicación, la más bonita, Vijuneka viene la palabra, Jinam. Jinam es, gratis. ¿Qué quiere decir gratis? ¿Qué quiere decir gratis? No, no que no cuesta. Que aunque no tienes para pagar, y aunque no te lo mereces como sueldo, por lo que haces en tu vida, que con todo eso te lo dé. Esa palabra Vijuneka se pudo decir en Nisan, y de ahí jaló, porque muchas veces uno no se merece todo eso. Es más, nunca te debes sentir que te lo mereces. ¿Dónde usamos esa palabra, por ejemplo? A punto de entrar a Eretz Israel. ¿Cuándo entramos a Eretz Israel? Diez de Nisan. A punto de entrar, y acordar, Moshe Rabbeinu, está pidiéndole a Boreolán, déjame pasar. ¿Cómo lo pide? Vaethanan. ¿Qué es Vaethanan? Y supliqué a Boreolán, déjame pasar. ¿De qué palabra viene Vaethanan? De nuevo, de la palabra Jinam. Gratuitamente te pido Boreolán, déjame pasar. ¿Qué es gratuitamente? Ya pasé 40 años con este pueblo. Ya los dirigí. Ya partí el mar. Ya les bajé la Torah. Ya les di clases. Ya me maté por ellos. Por lo menos podía Moshe decir, me lo merezco. Con todo eso, ¿qué dice Moshe Rabbeinu? Jinam. Dame un regalo. Dame una bondad gratuita. No me lo merezco. Pero dámelo. ¿De quién lo aprendió Moshe Rabbeinu? Muy bien. De Abraham. Abraham Rabbeinu. Entrenos así, palabras feas de decir. Pero no importa, solo para entender. ¿A Shem le debe a Abraham? No, de así, pero... Sí. Así es lo que trabajó. Rompió estatuas. Volvió a mucha gente. Dio comidas. Gastó de su dinero para los pobres. ¿Es buena gente o no? ¿A Shem quiere un pueblo o no? ¿Le quiere a Abraham o no? El único que está escrito en toda la Torah, Abraham o Abí. Le amo a Abraham, dice Shem. Está bien. Si tanto me amas, tanto me quieres, y tú quieres un pueblo, mínimo, dame un hijo. ¿Sí o no? ¿Lo exigirías o no? Sí. Y vino a Shem y le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Y le vas a llamar Yitzhak. ¿Cómo termina el versículo de la buena noticia? ¿Va a Yehashévé a lo Tzedakah? Y consideró Abraham a vino esa buena noticia. Ese hijo que Hashem le va a dar a él, Tzedakah. ¿Qué Tzedakah? Regalo. No es sueldo. Gracias por la Tzedakah. Ellos tenían de qué exigir o no. ¿No? Y con todo eso ¿qué dijeron? Gratuitamente. Nosotros no tenemos nada que exigir. Cuando llegas a Kadosh Bahuque, le dices por favor sedakah. No me merezco salud, dámela. No me merezco hijos, dámelos. No me merezco Parnasá, dámela. No me merezco perdón, perdóname. ¿Cuándo es el momento propicio para recibir las cosas? ¿Para recibir las cosas gratuitamente? Nissan. Me di cuenta esta mañana algo bonito. Nissan suma 170. Nissan 170. El mismo valor numérico de la palabra Gesed Jinam. Misericordia gratuita. Es el mes es el momento. Cuando sabes que tienes un mes tan energético, cuando sabes que tienes un mes de tanta luz, cuando sabes que esta luz la puedes recibir aunque no te la mereces. Ahora, ¿qué queda hacer? Salir con todo el ánimo para obtener esa luz para llenarse de esa energía pero solo antes de abrir la boca para comer ballena. Imagínense que nada más la gente pregunta con mucho gusto solo dime para qué la quieres. Tanta energía, tanta espiritualidad, tanta presencia divina en tu vida, ¿para qué lo quieres? A veces decimos sí, sí, echa, echa para acá, manda, manda. Ay, pero ¿para qué la quieres? ¿Para qué la necesitas? ¿Qué planeas hacer con ello? ¿Ah? Por eso. Prepara las respuestas. ¿Para qué quieres tanta luz divina y tanta presencia divina y tanta bondad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, para sentarme en mi casa más tranquila viendo mis series. Voy a ir a Acapulco, quiero paz. Si ya me vas a querer tanto y con tanta energía, dime qué quieres, ¿para qué lo quieres? Créanme que no es fácil responder esa pregunta. Créanme que no es fácil. A veces Dios te dice, a ver, ¿qué tanto? ¿Qué tanto reza y quieres y pide? ¿Qué quieres? Te arreglas muy bien sin mí, porque para lo que haces no me necesitas tanto, vive tu vida, está todo bien, ¿qué quieres? Muy difícil responder esa pregunta. Pero cuando encuentres la respuesta, que yo no te la puedo decir, ni te conozco, ni me interesa conocer, tu vida y todo lo que contiene, debes de buscar cómo, o sea, qué beneficiaría una luz divina en tu vida, qué harías con ella. Cuando encuentres la respuesta, uno, aprovecha el mes de Nisan, dos, observa el signo zodiacal, ¿cuál es el signo zodiacal? carneros, ¿no? Aries, carnero, carnero. ¿Cuál la diferencia o cuál la especialidad del símbolo carnero en el signo zodiacal? Explica los comentaristas, talé, hay carnero, ¿no? Hay vaca, hay toro, hay los animales cuando ellas son grandes, talé es cuando es chiquito, ¿sí? ¿Sí se dice carnero? No, ternera es de la vaca, pero del cordero, ¿de cerro? Está bien, está bien, pensé que nada más yo hablo mal en español, pero está bien, el talé es cordero chiquito, ¿de cerro? No, pero el cerro es de vaca, ¿becero? Sí, el becero de oro, ¿qué? Sí, ok, entren a Google y chequenlo. No, chivo es, ya, no importa, talé chiquito, ¿va? Dale, el talé, a diferencia del cordero que es el talé cuando se hizo grande, el cordero junior es ágil, corre, brinca, cuando los animales son más grandes son como que más pesados, más lentos, diga, jajamín, el talé es nimratz, ágil, ratz, corre, en la vida cuando ya encuentres la respuesta ¿para qué quieres tanta luz divina en tu vida? Para lo que lo quieras, úsalo con agilidad, talé, salir a correr, salir a lograrlo, salir a hacerlo, y cuál es el problema con ser ágil y rápido? que la rapidez a veces te causa no calcular bien las cosas, leí un estudio de la diferencia física, física en la visión cuando manejas, cuando manejas ¿cuánto campo se dice? campo visual tienes cuando manejas, no me acuerdo ahorita los grados, pero digamos que tienes de aquí a acá 140 grados, porque esto es 180, digamos que tienes 140, cuando llegas a una velocidad de 120 para arriba, ¿qué pasa a la visión? físicamente, físicamente el campo visual se reduce yo que sé invento ahora a 60, ¿qué quiere decir? que mayor rapidez vas, menos ves, menos piensas, menos procesas, por eso el signo, por eso la tribu del mes ¿cuál es? Yehuda, Yehuda es el Rey símbolo de corre pero no pierdas tu reinado manejalo correctamente ¿rey? ¿cómo se dice rey en hebreo? Melech ¿qué letras son Melech? Moaj Lev cabello cerebro corazón hígado sangre ¿qué decir? piénsalo siéntelo hazlo machsaba dibur o reges y acción aunque seas talé debes de ser rey debes de tener mucho cuidado con las decisiones que tomas con la forma que lo haces y agrego con los que atropellas en el camino a tu meta porque muchas veces en tal de conseguir aquella meta anhelada no ves a todos los que atropellas en el camino cuidadito si hay una meta final escuchen bien no les les dije que cuál es tu meta no puedo saberla es tu tarea pero si hay una meta final para todos para poder obtener tanta luz tanta bendición tanta paz tanta tanta protección tanta salvación aunque no me lo merezca tanta agilidad con cabeza todo eso debe de culminar en el deseo más grande de un Yehudi paz tranquilidad parnasá salud hijos familia todo para qué cuál es el privilegio más grande que puedes llegar a obtener en tu vida la cualidad de este mes dijimos el habla sija en el sefer hay etcétera dice pesa es sija ¿qué es sija? díganme bien la traducción literal de la palabra sija en español porque es muy importante platicar dialogar platicar platicar Yitzchak yitzchak salió yitzchak a platicar con Hashem en el campo ¿por qué campo? lejos de cualquier distracción dejó dejó el celular yitzchak vino en la casa salió al campo ¿a qué? ¿a qué? no a rezar a platicar díganme ¿quién platica con Hashem y quién reza a Hashem? ¿cuál la diferencia entre rezar y platicar? muy bien no escuché pero bien ¿cuál la diferencia entre rezar y platicar? rezar es como llamar a la central la cual provee todo entonces llamo y hago un pedido por favor Hashem dos reitas más para la salud necesito para nazaj es como llamar a una central para pedir a veces también es como mandar flores o una botellita de vino o un pastel a la persona que te hizo un bien en la vida gracias por tus favores ahí te va un salmito de teilín ahí te va un alel cantadito toma eso es rezar o pedir o agradecer o alabar para recibir o para agradecer ya no importa que es platicar lo voy a decir de forma incorrecta pero la explicación es correcta en platicar rompes la distancia entre tú y Dios hay gente que no calificas para platicar con ellos hay gente a veces tan 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 importante o se cree no importa que no hablan con cada uno no voltean a cada uno llegas con él si si cortito no 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 con qué se platica alguien que tienes confianza alguien que te da te da esa puerta abierta para platicar a alguien que le sientes enfrente puedo platicar por teléfono pero te siento cerca puedo platicar por cartas pero no con cartas no se platica viene a cada uno bajo y dice en este mes platiquemos cuéntame no se si les conté cuando éramos niños hasta los 14 años estudiamos en el colegio en el colegio en Israel se le tutea al maestro como se dice en hebreo al maestro tú dijiste desde la clase se le tutea aquí no no se si aquí tutea no pero en Israel se tutea que digan gracias a los maestros que no se les pega entonces de ahí me fui a la yeshiva en la yeshiva no se tutea al jajam ahora como se le habla al jajam no usted no porque no hay usted en hebreo no hay la palabra usted no puede decir kvodarab rabbenu y moreno hasta mañana pero tú al final le quieres decir tú dijiste en la clase algo que no entendí ¿cómo dices tú? tú puedes decir kvodarab atá a marta no no se dice atá entonces inventaron algo loco le hablas como en tercera persona hablas con él y dices el rabino dijo en la clase como que estaba hablando de otro no entendí lo que el rabino dijo ¿me entienden? se le habla en tercera a mí me chocó el cambio de tú 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 a los maestros llegué a la yeshiva a 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 amram no se dice atá ah ok agab así una y yo no se no 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 se captaba ni modo gallego no 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 me salía y ya le ponía títulos y honoríficos pero al final siempre me salía tú una vez fui con él a hacerle una pregunta estaba emocionado de la pregunta y con él quodra venu moreno atá me dice amram no se se atá dije sabes que ya mejor no hablo contigo ya déjame aquí ta'anidibur ya me regresé a mi lugar dije ya mejor no pregunto nada 10 segundos me levanté enojado llegué con el rab le digo mejila kvot arab moreno rabeno aterretroshenu una pregunta una pregunta una pregunta si yo en el rezo le tuteo a Dios a usted a ti a tú a tú no voy a tutear baruj atá que eres más que Dios yo estaba seguro que tengo que empacar y largarme de la yeshiva su respuesta es la clave de la clase y con eso hicieron me dijo así a los rabinos mantén distancia con Dios platícale de tú a tú esa es su voluntad su voluntad es que te sientas cerca con respeto pero cerca a mí me tuteas dice boreolam a mí no me yo soy tu papi a mí no me hables de usted esa es la grandeza la grandeza de este mes conclusión je insuflar carnero esa cosa chiquita a correr yehuda rey con cabeza la tribu yehuda dijimos que más la cualidad a platicar platícame dice boreolam que mejor es empezar todo eso con el pie derecho hacerlo en este mes muchas gracias y que tengan pesa me 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 Gracias por ver el video.